Si no existieron, no es cierto, la convicción de los jueces para condenar a quienes aparecían como presuntos culpables, entonces son inocentes y hay que respetar aquello. Queda pendiente, sin duda, es esclarecer quién asesinó al matrimonio Lúzica Macay, porque no fueron, conforme al dictamen, no es cierto, estos comuneros mapuches, de manera que queda pendiente para la región, no es cierto, resolver este tema. Quienes son los responsables de la muerte de ese matrimonio. No se, por parte de la fiscalía, entregaron un conjunto de pruebas que permitiera, no es cierto, a los jueces conformar la convicción de que quienes estaban sometidos al proceso eran los culpables. Y así funciona nuestro sistema. A partir de la imputación y la formalización, no es cierto, claramente no es bueno. Se tuvo detenido un conjunto de personas que finalmente resultan inocentes.